Voy a probar algo, voy a darlo a conocer. Los colores vivos de un vestido tienen de servicio para un golpe de estado. Las estrellas que quisieran anuncian la venida del Mesías. Los colores vivos de un vestido. Las estrellas que quisieran anuncian la venida del Mesías. Yo en esa época no sabía programarlo. Lo único que tenía a disposición era simplemente un software libre de edición de audio. No sé si han estudiado hablar de él. Se llama Audacity. Es más como una hora. Y lo que yo hice fue simplemente cacharrear como dicen por ahí. Mezclar ahí las grabaciones de los músicos con el audio del radio. Y eso fue mi primer intento en lo que uno podría llamar composición, entre comillas, electroacústica. Porque pues obviamente electroacústica abarca muchas cosas, ¿no? O sea, existen los músicos que programan, pero también otros que editan el audio así como yo lo hice. Otros que pues crean ellos mismos el sonido programando. O sea, existen muchas formas de componer con un computador. Y pues el primer acercamiento que yo tuve fue, claro, con las herramientas de las que disponía. Pero siguió llamándome mucho la atención. Entonces, pues, en el 2008 me pasé a los Andes. Porque pues allá había una profesora que ya había estudiado este tipo de composición en Audacity. Yo quería como seguir profundizando en este tipo de cosas. Entonces, pues también había otro tipo de sonidos que a mí me seguían llamando mucho la atención. O sea, desde muy pequeña y era el ruido como de los primeros Atari, como ese 8-bit muy crudo. A mí me gustaba mucho eso porque digamos que para mí eso también era musical. O sea, uno crece por un lado con toda esa formación clásica y tocando un instrumento y toda la cosa. Pero al mismo tiempo esos sonidos hacen parte de la vida de uno. Y yo decía, pues, ¿por qué no también integrarlo a mi composición? Entonces, pues, la segunda composición en la que yo intenté integrar un poco sonidos electrónicos fue precisamente con este tipo de idea en medio. Como decir, pues, yo no quiero tampoco, mejor dicho, meter todo el ruido de una Atari en una obra mía. Pero sí que esté por allá como integrado como elemento extraño. Entonces, eso fue lo que hice en una obra del 2010 para ensamble de percusión y sonidos electrónicos. Lo único que hice fue, había un plugin también libre. O sea, que alguien subió al internet y yo simplemente cogí... En esa época yo trabajaba con Logic, que es como la versión de The Pro Tools de audio, ¿sí? Es un software también de edición de audio, pero con muchas otras... Ya con muchas otras características mucho más avanzadas que las de Otás. Es decir, pues, uno no solamente graba profesionalmente el audio, sino también tiene ya muchos, digamos, plugins especiales para modificar el sonido, cambiar la afinación, todas esas cosas. Y, pues, en esa época yo estaba utilizando este tipo de software. Y ese plugin servía para ese software, entonces lo integré ahí y con un teclado MIDI simplemente se controlaba este tipo de sonidos. No eran nada así muy extraño ni especiales. 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 No eran nada así tan importantes a lot otros elements que las de Otában First algodón Unknown. No eran nada así muy extraño ni especiales que no eranрать lo queoringan. No eran nada así muy extraño. No eran nada así muy extraño ni especiales que estaba buscilla y que estabaливando el diseño de la idea. Gracias por ver el video. 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 Entonces, cuando uno utiliza el teclado MIDI, el computador interpreta las teclas como estos números. Y pues mi hermano, él estaba operando el teclado en ese momento, o sea, como en el video que les voy a mostrar en ese momento. Y el computador lee estos números como estos sonidos, el banco de sonidos de este plato. Entonces tenía yo tres percusionistas. Gracias. 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 Gracias.